No había nada. ¿Usted habitualmente toma colectivo? Sí, trabajo con el 20 ando yo. ¿A qué barrio va? A San Agustín. ¿Viene a trabajar, a visitar familiares? No va a trabajar. Bien, y esto lo complica, digamos, ¿cómo hace los días que no hay colectivo? Voy a tomar un remí. ¿Cómo hace los días que no hay omnibus? ¿Cómo se maneja? Quedo en mi casa. ¿No sale directamente? No, salgo, pero cuando tengo que ir al médico, ahí sí tengo que irme a pie hasta el hospital San Martín, es una vergüenza. ¿Le complica la situación cuando hay colectivo? Exactamente porque me manejo con eso, soy jubilada y me manejo con el colectivo. Lo que pasa es que los choferes no tienen la culpa, pobres porque son hombres de trabajo, que tienen familia, comprendo. Pero que pongan otra empresa o otras cosas. No, no sabía nada. Esto se decidió hoy a la tarde. ¿Qué hace cuando no hay colectivo? ¿Cómo se maneja? No trabajo. ¿La afecta notablemente? Sí, sí, sí. ¿Cómo se maneja en su caso? Y caminando, caminando y una vergüenza porque los colectivos a veces dejan de trabajar porque no le dan aumento. Yo, para mí pensar, yo que ellos han dado un poco más para que no dejen a la gente tampoco sin trabajo. Para ellos también me afectan un montón porque vamos a hablar de la realidad. Ellos también tienen familia y también están trabajando y tienen su trabajo seguro que el colectivo. Qué suerte. Pero los pobres trabajadores, ¿qué van a hacer? A dedo, o remí, para bailar remí. Una vergüenza. Y otra cosa, yo justamente, acá el número, el 5, es una vergüenza. 50, 60 minutos, uno tiene que estar acá parada, esperándolo, que no pasa. Eso, yo justo le decía a mi nieta, ojalá venga y le voy a decir el 5. Es una vergüenza que no pase el colectivo. Es una vergüenza que no pase el colectivo.